Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal Continuando con la serie de los consejos para vivir en Londres Vamos a seguir con donde comprar más barato Una vez que ya tenemos casa y ya tenemos trabajo y tenemos todo Cosas que necesitáis para la casa como dice Silvia Los sitios más baratos y demás Lo que recomendamos, lo que nosotros hemos... Sí, lo que nosotros hemos usado, vaya Bueno, no usas una tienda, pero bueno, hemos sido, se entiende Hemos usado yendo En primer lugar os vamos a hablar de Paula Que es la tienda por excelencia de Reino Unido En Paula todo está como su propio nombre indica a un pound O sea, todo, todo, todo vale un pound Incluso hay cosas que tienes dos por un pound Sí, pero todo vale un pound No hay nada que valga más, ni menos diría yo Todo vale un pound Tienes ropa... ¿No? ¿Ropa? ¿Ropa no? No hay de todo Pero bueno, hay comida, papelería En plan, comprar folios Sí O grafadoras O cosas de almacenaje Bebidas Hay incluso maquillaje, cremas, champú Todo eso lo puedes encontrar Fregonas Un pound Es como una tienda de... Todo a 100 Sí, eso es Luego en la que también tienes bastantes productos Pues de comida Hay más variedad, está más diversificado Sí Y también comida, a ver, comida Pero nada es como de frigorífico Es todo de fuera En plan, enlatado Bolsas de patatas Cosas de estas Claro Otro sitio que yo recomiendo muchísimo Sobre todo si sois gente que estáis estudiando Como era mi caso Es Argos Esta tienda vende también de todo Pero es más tipo media mar O sea, venden electrodomésticos La Play 4 Pero también te venden sillas Mesas O sea, es que venden absolutamente de todo Pero no es una tienda como el concepto de tienda que tenemos nosotros Tú entras al establecimiento Y te encuentras todo lleno de ordenadores Y en cada ordenador hay un catálogo Y en el catálogo te muestran los productos que hay Y ellos tienen un almacén Dentro de la propia tienda Que es un poco raro, o sea Dentro de la propia tienda tienen un almacén Tú pides las cosas que quieres desde el ordenador Y ellos desde el almacén te las sacan Y si no lo tienen, a lo mejor ahí lo tienen en otra tienda Lo puedes pedir o cosas así Y esta tienda la verdad es que la recomiendo Digo, por lo del tema de estudios Porque yo necesitaba imprimir para estudiar Yo no puedo leer en el ordenador Necesito el papel Y no hay absolutamente nada Me pareció, o sea, increíble Que no había nada por allí para imprimir Bueno, a ver, hay Pero es súper caro O sea, son los food and wine Que es como los chinos de aquí Solo que allí está regentado por indios Y cada fotocopia cuesta 20 pi 20 peniques O sea, tú imagínate imprimir Yo qué sé, 300 hojas de una asignatura Una locura Además que no es decir que nosotros no lo encontráramos Es que hemos preguntado a gente Que estaba yendo a la universidad mismo allí Y decían igual que ellos tampoco lo encontraban Y que era muy muy caro Ellos imprimían en la universidad Pero porque tenían una tarjeta De que están allí estudiando en la universidad Y entonces las fotocopias les salen más caras Y aún así Y aún así decían que eran caras Entonces yo cogí y dije Pues me voy a comprar mi propia impresora Pues tampoco venden impresoras Pregunté en cash converters Tiendas de segunda mano De compra-venta Tiendas de electrónica De electrodomésticos De todo O sea, pregunté en todos los lados Y no vendían impresoras Me pareció yo que sé Algo súper extraño Así que la encontré en Argos Además la encontré bastante barata Impresora láser a 35 pounds Y súper bien O sea, me salía más barato Comprar una impresora Y un tóner Que hacerme las fotocopias De X asignaturas Y si luego lo necesitas Para irte a no sé dónde Necesito imprimirme los billetes De avión de no sé qué O necesito hacer una fotocopia del DNI Ya lo tienes Y lo puedes hacer en cualquier momento De hecho, luego los compañeros de piso Me pedían para hacer fotocopias Y bueno, pues por eso Es una tienda que recomendamos Yo personalmente la recomiendo muchísimo Además, luego la impresora Se la quedó un compañero de piso Así que fue una inversión redonda Los supermercados que más usábamos nosotros Eran Morrison, Iceland Que además es todo congelado Ahí es todo congelado, es verdad Sí, y está muy bien de precio Y entonces puedes comprarlo Cuando congelas O sea, para nosotros Era bastante salvación Que tartas Que tartas a un paón Madre mía Había una de dulce de leche Que es que Sí, que vamos Caía a diásiria también Nuestro favorito Madre mía El supermercado de Morrison La verdad que no lo hemos visto Así muy de continuo Por distintas zonas Ni nada Pero para nosotros Será lo que más cerca Y súper bien Las fajitas de Morrison También Buenísimas Buenísimas Luego también tenéis Tesco Que solo tenéis En todas partes hay uno En el centro O de Amejas En cualquier sitio hay uno Además lo bueno del Tesco Es que abre hasta tarde A lo mejor los supermercados Cierran a las 6 Que prácticamente todo cierra a las 6 Allí en Londres Y el Tesco Cierran a lo mejor A las 11 y media O 10 y media Una cosa así Entonces Pues si te sale alguna emergencia O lo que sea Pues puede Sí Tampoco es que sea caro No lo decimos en plan de emergencia De tal Sino por la hora Nada más También hay otra tienda Que es tienda De comida Pero venden Cosas de farmacia Es como más bien una De maquillaje Venden de todo Aquí es donde Hemos comprado Muchísimas veces No para En plan Para casa Sino si estás Pues visitando algo O lo que sea Siempre hemos pasado ahí Por un sándwich O cosas de estas Porque están La verdad que es súper bueno Sobre todo el chicken mayo Es que es bueno Cada sitio tiene una cosa Que es buenísima Y bueno Pues estábamos siempre Cogiendo cosas del Butch Porque nos gusta muchísimo La verdad Además que si vais luego Cuando No sé Como más tarde Ya de la hora Si por ejemplo Sacan las cosas a las 10 A lo mejor Nosotros Triquiñuelas Íbamos a comer algo A las 3 de la tarde Cogías un sándwich Y te lo encuentras A lo mejor A 0.50 Porque lo bajan De precio Si hay muchos O lo que sea O sea que Nosotros comíamos a esa hora Así que por Una libra Los dos Es que comíamos Está muy bien Si vais simplemente a ver Londres Y aquí os recomendamos Este sitio Porque luego hemos visto Por ahí en internet Gente que dice Voy a comer barato Y dicen Os voy a enseñar los sitios baratos Y cogen y se van a supermercados Super caros Y que dicen Bueno pero está rebajado Porque el sándwich Caduca hoy Vale 2 libras Joder caduca hoy Vale 2 libras Pero Si O también lo que vemos mucho Comer como barato Rápido Un McDonald's No todo es burger Es que no es Nosotros Hay muchas opciones Hemos estado viviendo Y habremos ido Una o dos veces Ya la verdad Que no hemos pisado mucho Y hemos estado Todo el día afuera Viendo cosas O lo que sea Y es que no No es algo Que hayamos ido Y un poco relacionado Con esto que os estamos contando A última hora Prácticamente cuando van a cerrar Los supermercados Suelen poner Todos los productos Que van a caducar A lo mejor al día siguiente O algo así En una nevera Todos juntos Super rebajados de precio Que si a lo mejor Os los vais a comer Pues eso Al día siguiente O esa noche O algo así Podéis acercaros Y cogerlo Cosas de 4 libras A una O cosas así Que están super bien Y me parece además Muy buena idea Para no tirar los productos Y gente que pueda Aprovecharse de ello Pues que recurra A eso A esa opción Otra cosa también Es que en la tienda de Boots Hay una tarjeta Que te puedes hacer Y si podéis Haced la tarjeta Porque con ella Luego tenéis bastantes descuentos Se van acumulando Por cada libra Te dan 4 puntos Y 100 puntos Equivale a una libra Que te descuentan En lo que compres Y no cuesta nada hacerlo O sea Es gratis Y además que merece mucho la pena Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya sido Muy útil Nuestra experiencia Y los sitios que os decimos Que si los recomendamos Es porque a nosotros Nos han gustado Si no Nos lo diríamos Que sepáis Que no es tan caro todo Como se dice Como se habla Que no solo hay McDonald's Y nada Que podéis seguirnos En todas nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram Recordad suscribiros al canal Si no lo habéis hecho aún Dejadnos vuestro like Y sabremos si Estos vídeos Pues os están gustando Si os Son útiles Que es para lo que los hacemos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Siempre liándola ¡Suscríbete al canal!